Y negocios del área que todavía no se recuperan de las pérdidas causadas por el huracán Harvey recibirán ayuda. Seis cámaras de comercio del área anunciaron esta mañana la presentación del concierto Back to Business. El evento se llevará a cabo el mes entrante y el dinero que se recaude será a beneficio de esos negocios que siguen en el proceso de recuperación tras la tormenta. El concierto y ferias se llevarán a cabo en el recinto de festivales de Aranzas Paz. Este año nuestra meta es lograr alcanzar un millón de dólares para que todas las empresas dañadas puedan recibir esto esta Navidad de este año. Y bueno, el concierto está programado para el 2 y 3 de noviembre.